Maximiliano Brian Rolón, conocido deportivamente como Maxi Rolón, fue un futbolista argentino. Jugó como delantero. Fue también internacional con la selección sub-20 de Argentina. Era hermano gemelo del también futbolista Leonardo Rolón. Trayectoria Tuvo sus inicios en Oroño, un club de barrio de Rosario, despertando interés desde muy joven. Por problemas familiares continuó su desarrollo en Central Oeste, de la misma ciudad. A los 10 años viajó a España para probar suerte en las filas del FC Barcelona. Nuevamente en 2010 tuvo una prueba para los Azulgrana, esta vez con su hermano Leonardo Rolón, consiguió un progreso marcando goles por las diversas categorías menores. La temporada 2-0-1-3-14 se consolidó en la plantilla del Juvenil A, dirigida por Jordi Vinyals, logrando conquistar la Liga y la Liga Juvenil de la UEFA, además de alcanzar la final de la Copa del Rey Juvenil, en la que marcó dos goles. En el comienzo de la temporada 2-0-1-4-15, es ascendido al FC Barcelona B, el filial azulgrana, junto a otros siete jugadores. Disputó la pretemporada con el filial dirigido por Eusebio Sacristán, ya formando gran parte del equipo. En enero de 2016, tras jugar siete partidos en segunda división con el FC Barcelona B y 17 partidos en segunda división B, rescinde su contrato con el cuadro azulgrana tras cinco años y se marchó al Santos, donde apenas juega. Más tarde, volvió a España para jugar en segunda con el CD Lugo, aunque solo disputó dos partidos y como suplente. De ahí fue al Arsenal de Sarandí Argentino y después al Coquimbo Unido Chileno. En noviembre de 2018 regresó a España para jugar en las filas del Pubilla Casas de la Segunda Catalana. El 9 de febrero de 2019 firmó con el Fuerza Amarilla de la Primera División de Ecuador, en el que jugó hasta septiembre de 2019. El 2021 jugó en Aldi Vanilla FC de la Primera División de Irak. Fallecimiento Murió junto con su hermano, el también futbolista Ariel Rolón, el 14 de mayo de 2022 debido a las heridas provocadas en un accidente de tráfico cerca de la localidad de Casilda, Santa Fe. Perfil técnico Podía jugar en cualquiera de las tres posiciones del ataque, aunque el extremo era la que más se adecuaba a sus características. Aunque no era un jugador típico del fútbol base azulgrana, aportaba muchas otras cosas como la presión, la lucha y el gol, ya que veía puerta con facilidad. Selección Nacional Selección Argentina Sub-20 Sudamericano Sub-20 Copa Mundial Sub-20 Participaciones con la Selección Estadísticas Clubes Actualizado Actualizado al último partido disputado el 4 de junio de 2019 Fuentes, BD Fútbol, Transfermarkt, Soccer Bay, 0-0 Actrix Partidos en los que anotó tres o más goles Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 24 de febrero de 2018 Selección Nacional Detalle Palmares Acuérgicas A Acuérgicas autas Acuérgicas montagấ Acuérgicas Ad Donc Adio Acuérgicas Acuérgicas Gracias.